En las buhardillas de Toulouse encontré la respuesta. La tierra es una noche tenebrosa, la vida un invierno glacial. Las tinieblas reinan por todo el mundo, tanto para los ojos como para las almas. El frío se hace sentir por todas partes, para los sentidos y para los corazones. En esta noche del alma, el espíritu busca la verdad. Lee, estudia, reflexiona, razona y no hace otra cosa que hundirse más y más en la oscuridad del error y en el laberinto de la duda. El alma busca ese fuego en las violentas alegrías, en las afecciones malignas que lo quema y lo devora para su suplicio y para su pérdida. Pobre alma humana, ¿cómo te compadezco? ¿De qué lado te volverás para encontrar la luz de la verdad y el fuego del amor? Dios es un fuego que consume, Dios es luz, Dios es fuego, luz que ilumina y fuego que abraza. Lo que el mundo ignora, vosotras lo habéis encontrado y lo poseen. La tierra posee el verdadero fuego que es la luz de los espíritus y la llama que abraza los corazones. Esa llama, ese fuego, es la Eucaristía, es Jesús, luz y amor del cielo. La Eucaristía es el fuego que quema, que abraza el glacial invierno. Por eso, no duden en venir a buscar en esta fuente de toda luz, el crecimiento de nuestra fe. Y aquí, aquí, vendréis a reanimar vuestra esperanza, al pie del trono de la misericordia. Es así como vendréis a sacar de esta fuente la luz y el alumbrar y amar a la humanidad cegada por el pecado de quienes habéis querido ser sus madres. Id pues, mis queridas hijas, id y marchad con alegría y con valor por el sendero sublime que habéis escogido, poseyendo la luz y difundiéndola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!